Muertos, su vecino, cuñinos, de la luz 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 de la luz. ¡Opino, caminos, caminos, caminos! ¿Cómo que será que no vas a mí? Ahora le estrella te dio mi corazón Y decirte que, que quiero yo a ti Mucho más que antes, te quiero mi amor ¡Oh sí! ¡Y la fuerza de la palma está viva! ¡Eh, hey, hey, hey! Gracias por ver el video.